¿Ustedes sabían que en WhatsApp se pueden hacer canales? Bueno, ok, yo también lo sabía, pero lo que no sabían es que desde Cuba no se podía hacer, y ya se puede. Así que yo fui corriendo para allá y me creé ya mi canal en WhatsApp. Para mantenerlos a ustedes un poquito más actualizados, los voy a estar dejando por allá abajo por la descripción el enlace al canal. Para toda aquella persona que se quiera unir, es totalmente gratuito, y por ahí los voy a mantener como más activos acerca de lo que hago diariamente, de cosas de mi vida, con fotos, videos y tal. Así que los espero por allá. En el video del día de hoy vamos a estar ayudando a varias personas, gracias a muchos suscriptores que me han enviado algunas cositas para donaciones. Hay algunos videos que ustedes no han visto de cajas, yo trato de irlas abriendo todas e irle poniendo los videos por el canal secundario, pero hay veces que me atraso, hay veces que ya regaron las cosas en el canal principal y todavía no he puesto ese video en el canal secundario. Entonces, nada, ustedes quizás van a ir viendo cositas en el canal secundario que ya yo en el principal regalé. Sé que es un poco regado, pero es que por el tema del tiempo y de los videos y de ambos canales y tal, pues bueno, pues me complico un team. Pero bueno, estoy segura que ustedes lo van a ir comprendiendo. De las cositas que me han enviado por Supermarket y de las cositas que he ido recibiendo en las cajas, pues he ido regalando mucho a algunas personas que ya conozco, algunos casos que ya conozco que les hace falta, tanto a personas mayores como a niños. Buenas, mamita, mira, te traje una benadrylina que me dijo Rey que te hacían falta. Gracias, gracias. Yo lo mandé a encargar hoy, pero la muchacha no vino. Dijo, bueno, si no viene hoy, voy a tener que ir a buscar, aunque sea, dos paquetitos o eso, pero la muchacha no ha venido. Gracias. No, por nada. Me ha salvado, gracias. Bueno, por nada. Gracias. Buenas. ¿Están durmiendo los niños? ¿Hay tanto silencio? Una suscriptora me mandó esto para ti. Eso es yogur. Yogur probiótico, ¿ves? Sí. De eso. Y estos son unos refresquitos y galletas para los niños. ¿Ven? ¿Ese le dicen? Nada. ¿De nada? A ver, papi, ¿qué tienes? Tiene toda la boca reventada. De la fiebre. De la fiebre, cuando la sube, le revienta. ¿Y no le estás dando nada? Sí, lo que tú me le diste para la fiebre, pero con toda ella es, se le bajó dos horas y está en televisión. ¿Y le subo otra vez? ¿La tiene que pegar? Porque luego tiene que romper el reforzamiento. Ay, mija. Y en el total antibiótico también. ¿Qué estás dando? Del que tú me le diste, pero la muchacha me dijo que no podía ser en suspensión. Ah, en pastillas. Pero como es muy fuerte, le estoy dando una cada ocho horas. Sí, porque en pastillas es muy fuerte. Bueno, mira, yogur para que la niña tome. Nada. Nera, suéltale la escoba, nera. Suéltale la escoba. Suéltale la escoba con esta cantidad de chubre. ¿Cómo está? ¿Te trae unas cositas? ¿Puedo pasar? Sí, vamos a ver. Buenas, Paul. Buenas, ¿cómo está? Esta es la patata que vino la otra vez y le daba una cosita, ¿te acuerdas? Sí. Olivia. 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 ¿Qué? ¿Qué? Tu mamá, que es todo chubre de ahí, se cuela. Creo que el polvo, el polvo, el polvo. Todo el polvo está en tu cama. Sí, y como es un primer peso, peor. Gracias, por la atención. Ay, me está mal. ¿Les sirvieron? ¿Les van a dar con el set? Sí, se lo doli con un comentito. Sí. ¿Sientes de negra? Estamos a poco de ir. Sí. Toma asiento, toma asiento. Toma asiento. A ver, mira, Paul, le daba una cosita para usted y para los dos. ¿No se trata? Sí. Ay, desmé. Bueno, mira, espérate un momento, comenta cualquier regalo. Mira, el traje, estos pantalóncitos, tienes que lavarlos. Porque se te servían para darles. Como ahora para hacer frío y eso. Sí. A lo mejor para entrar en la casa para dormir y eso le sirve. Para dormir. Y lo otro es que no sé si estos zapaticos les sirven. Ven a probar con los papi. Mira, estos unos me di. Y mira a ver si los zapaticos les sirven. Venga, papi, vamos a probarte los zapaticos. Prueba a ver si me explico. Papi, tú estás muy callada. Estás en mi equidad. A mí no me hace caso. Me cambia rápido. ¿Qué es lo que va a dormir? Dile, tía, esos son los regalos de mi cumpleaños. Dile, tía 9 de diciembre. Ah, no, diciembre. ¿Y la que tiene que hacer? Porque yo a él le voy a hacer el mismo número. Y Elena me dijo, no, seguro a él también le. Sí. ¿Estás linda o no? Hola. ¿Estás linda? Sí. Gracias. Mira, entonces usted puede usar aquí para Poli y para ti. Mira, que me dijeron que te quedaste sin café. Y ya tengo cocina. Viste. Y te trajo café. Mira, esto es calcio. Que a lo mejor Papol se lo puedes dar. Tú sabes que las personas son febres para los hueles. Seguir en eso. Que se lo puedes dar diario. Para que se lo lleven. Y esto es mentol. Para los dolores, los catarros, todo eso. Papo, papo. Mira, porque yo le he hecho cebo de carnero al niño. Sí. Ah, ya. Sí, para todo el mundo. Y esto es una venda. Por si Polo o tú tienen un dolor, una muñeca abierta, una rodilla. Te la pones. Mira, este es el papel idéntico. Ah, estos son unos caramelitos para la tos, el catarro. Porque tienen mentol. Papo, papo. Sí. Por si tienen el catarro, algo, unas puritas. Ya sé. Y esto es una pastita y un cepillín. Y entonces, aquí hay aceite, jabón, arroz, puré, tomate. ¿Viste? Ya. Te pague. Ahí. Ya. Bárbaro. Muchas gracias. Todo viene aquí. Todo, ¿verdad? De nada, de nada. De nada, de nada. Ya. Es bueno. Gracias. De nada, de nada. Seguimos entonces. Buenas. ¿Estás contenta? Sí. Sí. Hijo, ¿dónde está mi hija? Llama. Dile que vas. Me voy a sentar y te voy a sentarme, pero me voy a sentarme. Sienta que. ¿Qué es? Dejale ya. Ya a mí, maldito, ¿eh? Ay, gracias, mi amor. Ay, qué rico. La bebida, la bebida. Mira, Wendy. Ven tú primero. Mira. Mira, le das una pausa. Mira. Es muy simple. Suelta el pan. No, no, no. Suelta el pan. Llévatelo por delante. Mira. ¿Te gusta? Jenny, probáselo. ¿Te gusta? Ven. 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 Ven si por delante se le ve. ¿Y yo? ¿Cómo no eres? Nos brindaron. Ay, mamá, mami, mira a ver si le sirve el. Vaya, mira a Elsa. A ella le gusta. Sí, a ella le gusta Elsa. Yo creo que las ligras van largas y sí le sirven a Emma. Porque Emma está larga. Esta yo creo que es con Wendy. Mira, que el pelo esté común. Te parece. No, mamá, mi permiso. En la casa yo tengo la pelo más larga. Que dijimos, no, está muy larga. Pero yo creo que sí le sirve a ella. Te la largo después. Elsa. Mira, ella es... ¿Va que me se diga? ¿Va que me se diga? Estos son unos rumitos para Wendy porque son chiquititos. Ah, mira, Wendy. ¿Tú qué estabas diciendo en el último cantamento? ¿Cómo se dice? Gracias. De nada. Y esto es un vestidito. No sé si... A ver si. Mira. Mira, ¿no sirves? Tiene que probarse. Y vea que sí. ¡Y una candela! ¡Ay, qué linda esa niña! Es una cartera, modela ahí. ¿Modela ahí? ¡Ay, qué linda! Mira, pero hey! ¡Qué más te vestido! ¡Qué más te vestido! Mira, a ver si te gusta. Te lo pruebas a ver. Sí. Para que evite así mismo. Mira. Tiene que zafarle el botoncito. Jenny, ayúdala ahí. ¿Te gusta Wendy? ¿Está lindo? ¡Qué cómpico! Esta reina. Tiene su corona. Amarilla. Y esta también es reina. Tiene su corona. Ah, una reina. Esta tiene el corona. Ya te estoy entendiendo ya. Ya te acaba. Mira, esta tiene el corona. ¿Qué pasa de tus ojos? La corona no acaba. Mira. Sí, está bien. Esta amarilla. Ya, está acabada. Sí, te sirve. Sí. Mira, no vi. ¡Ten cuelita, ten cuelita! Ay, como tú hablas con otra. ¡Ten cuelita! ¿Está en cuelita? Caramba, sí. Sí, sí le sirve. Sí, sí le sirve. Ay, ya. Respeto. Le sirve a todo mundo. Nada, este es ñanito. Ay, Dios. A ver, modela ahí tú, Emma. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! ¡De nada! Una cosita para los niños. Pero de esta, hablamos de Elena. De esta, ¿sí que le digas? Para el niño y para la niña. Pero yo no sé si le sirve porque el lugar tan grande. Ay, Dios, amor. Para que no se las probara, a ver. ¡Gabry, Erika! Y esta, ¿qué es más bien para la niña? Porque para el niño así no tengo nada mucho. ¡Gabry, Erika! Esto es plumillo. Ah, sí. ¡Muchas gracias! Las pelletitas, sí, para el niño, estas y para las niñas. Ay, gracias. Y esto que es... Ah, un cacuchillo. Porque el niño lo pido. ¡Muchas gracias por los papas! ¡Un niño! ¡Muchas gracias por aquí! ¡No! ¡Muchas gracias por aquí! Estos otros plumillos. Y este para la niña. ¿Tú crees que esto es así para las niñas? Yo creo que sí. Yo creo que sí me sirve. ¿Ya está bien, ya? Sí. Ay, mi hija de panas. Sí, ¿verdad? Le quedan bastante bien. Sí, claro. Yo voy a comprobar algo. No, sí, para que las aprovechen más. A ver, Gaby, déjame probarte a ti. ¿No quieres probárselo? ¿Por qué no te gusta? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿De qué es el más vivo? Y se me olvidó decirte para que le probaras esto, ¿le servirá esto? Sí, sí. Están chiquititas, ella te servió chiquitita. Se los forman, tú se los pruebas. Si no les sirve, para el hueco. Claro, mi amor. Ah, mire, te separé también estos colores. Para la niña. Para por la noche y eso. Para que se los mandes a tu hijo. Esto es una venda para ti, para tu papá, no sé, para alguien que quiera. Unas perpitas para tu nieto. Gracias. Y estos son unos pañitos con alcohol. Por si de tu papá te hace falta o algo. Entonces, mira, aquí me mandaron a suscriptoras. Esto es para ti. Esto es un paquete de culeros, de 10 culeros. Aunque sea, se los puedes poner para por la noche o algo. Hasta que tengas más. Lo vas administrando ahí. Esto es papel. Papel sanitario. Y esto es un cubre de colchón. Que yo lo abrí para verlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Le pones estos colchones? Buenísimo. Para que no te lo embarres. Para que no te lo embarres. Ya. Todo eso. Y la java es tuya para acabar y ser mandada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te fuiste en coche. Te fuiste en coche. Te fuiste en coche con frenos. Se lo agradezco. Muchas gracias. Todo machadísimo. Venimos a casa de la abuela de Roger también. A traerle unas cositas para ella que ella vive solo también. Vamos para allá. Aprovechamos también para pasar por casa de mi hijado a llevarle unas cositas que yo la tenía guardada hace unos días. Algunas ropitas, confituras, algunos medicamentos también. Y pañales sobre todo para que la mamá le pueda poner. Voy para allá. Te trajo unas cosas. ¡Ay, les trajeron leche! Bueno, estas ahorita es para mi abuela porque es roja. Y este es para ti. Y este también es para ti. A ella le gusta la roja. ¡Ay, pero qué lindo está esto! ¿Quiere la marca de la java? ¡Mirame aquí, Sonia! ¿La marca de la java y todo? ¡Toyota! 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 ¡La java! Y mira, te traje leche. ¡Ay, mi leche! ¡Lechita! ¡Qué rico! A ver si me trajo agua. A mí tú me dices. ¡Mira, sopa! ¡Sopita! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Qué chica! ¡Qué lindo está esto! ¡Eso te lo mandan de España, seguro! ¡Qué lindo! ¡Eso fue de Estados Unidos! ¡Mira! 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 ¡Café! ¡Ay! ¡Eso te lo mandó Raquel! ¡El café! ¡El vacío que tú quieres! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Eso es para mí! ¡Pure de Tomás! ¡Perfecto! ¡Eso es para mí que yo soy la de la cocina! ¡Y aceite! ¡Mira! 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 ¡Mira, Sonia! ¡Agárra aquí! ¡Mira! ¡Mira, Sonia! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Esto es tuyo, Sonia! ¡Para que fríe! ¡Mira! me encanta ella bien estoy aquí sentada en la escalera de mi edificio ven nada chicos esto ha sido todo por el video en el día de hoy espero que les haya gustado estamos ya pronto a Halloween que vamos a hacer una tienda para los niños para todas aquellas personas que me ven y me preguntan cuando es la próxima tienda es el 31 para Halloween para los niños así que nada vamos a ver que tal sale y estoy tratando de ir haciendo pues las donaciones con las cositas que tengo ya sea para niños, para personas mayores para ir ya pues adelantando un poco porque me van llegando varios paquetes con cosas y se me van acumulando entonces estoy intentando ya irlo regalando todo así que nada regalenme un like si les gustó este video espero que haya sido así, déjenme su comentario suscríbanse al canal si no lo han hecho y compártelos con todo el que pueda los quiero muchísimo, gracias por tanto apoyo y nos vemos en otro videito hasta la próxima, chao